El equipo de la Red Devils de la Women's Football League arrancó esta sábado actividades de la temporada 2018 recibiendo en la cancha del Club Toluca al conjunto de Vaqueras de Monterrey. Con la mentalidad de alcanzar el campeonato en la actual campaña, el conjunto mexiquense saltó al enparrillado con la encomienda de sumar su primera victoria de la campaña. Pronto las dirigidas por el coach Miguel Velásquez impusieron condiciones en casa, logrando inclinar la balanza a su favor. Después de un primer periodo trepidante, las de casa sumaron 15 puntos por ninguno de las visitantes. Para el segundo lapso, las Diabitas siguieron mostrando su poderío ofensivo y con base en jugadas bien elaboradas, confiaron este lapso con marcador de 23 a 6. En el tercer periodo, ya con las Vaqueras prácticamente vencidas, solamente llegaron 3 puntos más, con lo cual cerró prácticamente el partido en 29 a 6. Después de este buen resultado, Nadia Pérez fue elegida como la jugadora más valiosa del partido y con ello las Red Devils suman su primer triunfo de la campaña. La segunda fecha de la temporada 2018 de la Women's Football League pondrá de frente al conjunto de Red Devils ante el Lion Blitz de la Ciudad de México, esto en condición de visitante el próximo 28 de abril. Para nuestro Mundo Deportes informó José Luis Mercado.